¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy José Luis Montes y bueno, hoy voy a enseñarles unos ejercicios para bíceps que están increíbles. El primer ejercicio que voy a hacer, me gusta utilizarlo mucho cuando siento que ya me he estancado. Así que si es tu caso, que sientes que ya te estás estancando en tu rutina de bíceps, que ya no te están creciendo, te voy a enseñar esta rutina. Trata de llevarla a cabo y cuando la hagas, comenta aquí abajo o comenta en mi página de Facebook cómo has sentido esta rutina. De verdad que está increíble. Vamos a darle al primer ejercicio y ahorita regreso con ustedes. ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 De este ejercicio que acabo de ver, vamos a hacer 4 sets. El objetivo, o la forma en la que lo vamos a ejecutar va a ser, hacer una con un brazo, una con el otro, y posteriormente una con los dos al mismo tiempo. Así llegar hasta 10. 10 con uno, 10 con otro y 10 con los dos brazos. Está un poquito pesado, pero ese me sirve para salir del estancamiento de los bíceps. Entonces, vamos a tratar de trabajarlo así y comenta aquí abajo del video cómo lo has sentido. ¿Listos? Vamos a los que siguen. Bien amigos, nuestro siguiente ejercicio va a ser martillos. Les voy a enseñar las dos maneras en las que los podemos llegar a ejecutar. Voy a hacer dos series de una manera y voy a hacer dos series de la siguiente manera. Las dos son correctas y las pueden llevar a cabo. Vamos a utilizar una carga moderada, 6 a 10 repeticiones, 4 sets. ¿Vale? Para destrozar los bíceps. ¡Vamos! 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 Bien, pues ya vamos a la mitad de la rutina. Ahorita vamos a hacer predicador. Vamos a hacer 4 sets igual de 6 a 10 repeticiones. Ocupamos un peso que nos permita hacer un máximo movimiento en nuestros bíceps, como se los voy a mostrar ahorita. ¿Ok? Entonces, es importante siempre hacer las contracciones lo más completas posibles, ¿no? O sea, no quedarnos a la mitad. Siempre hacemos lo que nos quedamos a la mitad y subimos parcial. Tiene que ser un movimiento completo, ¿ok? Para poder dar un mejor trabajo a nuestros bíceps. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos! bien amigos, les voy a mostrar otro ejercicio que ya lo habían visto que lo hago en alguno de mis videos pero quería explicarlo como es que lo llevo a cabo es un ejercicio que no es para bíceps involucramos un poco el bíceps pero es principalmente para los brachiales el brachial es la parte media de todo tu brazo que se divide en bíceps, tríceps y brachial este ejercicio es un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados el primero que voy a hacer para que lo vean es el cool de bíceps con barra Z el segundo que voy a hacer es el cool de brazo este es un ejercicio que va a ayudar a desarrollar tus brachiales y que tus brazos se vean un poquito más grandes y de esa proporción que alcances a desarrollarlo en su máxima forma ok amigos, vamos a darle con todo y espero que les guste esta rutina que ya saben que la hacemos con todo el corazón para todos ustedes si te gusta, compártela con tus amigos esto es pues un poquito de lo que me gusta hacer me gusta compartir con ustedes y sigan mandando sus carencias para nuevos videos listos, venga vamos por el ultimo ejercicio y sigan mandando sus brocas y sigan mandando sus y sigan mandando sus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces lo trabajo en viserias, a veces lo trabajo todo un circuito completo Y pues me funciona bastante bien Vamos a seguirle echando ganas Muchas gracias por todo su apoyo De verdad que todo lo que me escriben, todas esas letras, todos esos mensajes En estos momentos, cuando ya no puedo sacar una repetición más Son importantísimos para mí Me hacen dar el extra, seguirme esforzando Y de verdad que demostrar a esas personas que no creían en mí Que sí puedo y que lo voy a lograr Sé que el camino es muy largo Y que vamos a seguir trabajando muy duro por nuestros objetivos Pero sé que juntos lo vamos a lograr Gracias a todos ustedes por su apoyo Cuenten conmigo Vamos con todo Y los veo este fin de semana 9 de enero Allá en la Alameda Central Para tomarnos una foto Darnos el abrazo de año nuevo Y echarle con todo por nuestros objetivos ¿Listo bestias? Preciosas Les mando un beso Síganme Bye